...de arriba, de arriba los hueídos... Buenas noches, ahora sí... ...y vamos a ver cómo está la gente aprendida ayer... ...y cara, las sueltas en tus mujeres... ...vamos a ver... ...vamos a ver, vamos a ver... ...se bien la atención, la atención, la atención, la atención... ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ...más suelta la mujer, lo más suelta la mujer... ...y vamos a ver... ...que los hombres ganamos el día de hoy... ¡Chicos! ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ...yo quiero que toda la mujer despedida a... ¡Muente! Hombre, soy muy feco, más arriba... ...hombre, soy muy feco, más allá... ¡Digo! ...al grupo de niños de la familia... ...con esto que suena... ...y dice... ...así de esto... ...altoce... ...yo, chicos... ...altoce... 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!